Hola, te doy la bienvenida a este nuevo vídeo. Quiero aprovechar esta oportunidad para darte seis ideas de proyectos que puedes hacer en tu casa. Bueno, la primera idea consiste en hacer un inventario de materiales. A veces como diseñadores o ilustradores es muy bueno hacer este ejercicio. ¿Por qué? Porque de esa manera tú sabrás, bueno, cuando ya estés por fuera y digas, ay, necesito cinco agujas de la máquina número 10, necesito comprar unas tijeras de tela, un dedal o necesito unos marcadores en tonos azules. Entonces es una buena idea que en este momento puedas tomar una libreta y tomar y empezar a hacer un inventario. Entonces puedes clasificar tus materiales, por ejemplo, materiales para confeccionar, materiales para ilustración, por ejemplo. Entonces puedes decir, bueno, tengo cinco marcadores azules o me hace falta un esfero de gel blanco, tengo que comprar acrílico blanco, bueno, y empiezas a hacer todo tu inventario, con eso ya sabes que te falta. Importante que en este cuadernito vayas anotando qué tienes y las cantidades para que tú también vayas viendo qué necesitas. Número 2. Estoy muy segura que si eres apasionado o apasionada por el diseño de modas, debes tener un montón de telas guardadas y si no es un montón, al menos una. En mi caso sí, debo confesar, me gusta comprar telas y la verdad las dejo mucho tiempo guardadas porque no tengo casi tiempo para ponerme a hacer algo con ellas. Entonces es importante que tengas esta oportunidad, digas, bueno, ya tengo estas telas, en mi caso ya, yo ya sé qué quiero hacer con ellas, pero ya nos toques como sentarnos, bueno, manos a la obra, hagamos moldes, empezamos a cortar. Entonces la idea es que aproveches las telas que tienes guardadas y comiences algún proyecto. Puede ser una prenda, puede ser un accesorio, un bolso para ti o para alguien de tu familia. 3. Otra buena idea para estos días es que puedas reconstruir alguna prenda. ¿Qué tal si hacemos algo de upcycling? Por ejemplo, si tienes unos shorts de jean, por ejemplo, que se han desgastado, que están rotos, pues bueno, qué pasa si le reemplazas la parte de abajo con otra tela, si le reemplazas la pretina o si simplemente usas esos bolsillos para otra prenda o incluso podrías hacer hasta un bolso, un accesorio. Entonces dale un poco la vuelta, mira en tu armario qué prendas tienes que ya no estés usando y que puedas darle una segunda vida adaptándola con un diseño que quieras hacer. 4. Haz una carta de color de alguno de tus materiales. Esto me gusta hacerlo en la mayoría de materiales, especialmente en marcadores, en acuarelas y acrílicos. ¿Qué es una carta de color? Una carta de color es donde yo voy a colocar cuáles son los tonos que tengo, pero también cuáles son las mezclas posibles que puedo hacer. Entonces la idea es que seas como muy metódico, muy organizado y puedas hacer una lista, bueno, por ejemplo, de la acuarela, tienes cinco tonos de acuarela, los vas a colocar en un trozo de papel como una muestra y luego comienzas a mezclarlos entre sí. 5. Empezar una libreta de dibujo. Sé que en todos mis vídeos siempre te digo, bueno, haz del dibujo un hábito, comienza a dibujar, pero esta vez quiero darte como otra visión de esta libreta o bitácora de dibujo y es que tú puedes comenzar a recortar de revistas, por ejemplo, cosas que quieras aprender a dibujar, por ejemplo, caras, accesorios, algún tipo de prenda. La vas recortando, la vas pegando en tu libreta y ahí mismo empiezas a practicar tus dibujos. Esto te ayudará a tener como un catálogo de diferentes imágenes y también a practicar con esas referencias. Y número 6. Comienza tu diario de diseño. Recuerda que el diario de diseño y el diario de dibujo son dos temas diferentes. En el diario de diseño a mí me gusta mucho es como recortar imágenes que sean de mi inspiración, las podemos intervenir, podemos escribir palabras, podemos pegar texturas, podemos escribir canciones. Lo que queramos es válido en esta libreta de diseño, pero es una libreta en la que vas a almacenar todas aquellas cosas que comienzan a inspirarte. Si por ejemplo tienes plantas en tu casa y tú dices, uy, esta hoja de esta planta me gusta mucho, sácale una foto y la pones ahí o seca un poquito de una hoja y la pones ahí también o la dibujas, bueno, hay muchas opciones. Lo importante es que hagas de este diario de diseño como tu gran biblioteca de imágenes y de cosas que te inspiran solamente a ti. Aquí no hay reglas, realmente puedes empezar la libreta desde en un cuaderno que tengas que ya no usas, una libreta de hojas blancas, de hojas de colores, de revistas, de hojas de revistas, lo que quieras. Todo es válido en este punto. Espero te hayan gustado mucho estas ideas y déjame saber en los comentarios con cuál vas a empezar. Te mando un gran abrazo, espero que estés muy bien allá en tu casa cuidándote y guardándote mucho. Recuerda, suscríbete a este canal si quieres seguir aprendiendo de ilustración y diseño de moda. Algo muy importante, en las tarjetas te he dejado diferentes listas de reproducción para que sigas aprendiendo de ilustración y diseño. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!